El coalito de Gersones, duelo de paisanos de La Mtz ruledo de Rancón junto a la rancho del Recodo El coalito de Gersones se llama Andal Genevado el Recodo, es to chapado dest uda la contigüenza, ya ahí se viente demigüenza, demigüenza, demigüenza con el control de Gersonas, con el control de Gersonas el control de Gersonas, el control de Gersonas ¡estu chapado! ¡est Salt La Hox! ¡est Duero! es el cuero, es el cuero de las nubes, es el reto de las nubes, es el reto de las nubes, vamos a ver si el gladiador sirve, el gladiador sirve, el gladiador sirve, y sirve, y sirve papá, ese es el jueguito, y mire datos, ya cayó el primero, aquí está, y él ejecutaba la monta, del principio a fin, aquí se va a bajar, aquí se va a bajar, un jefe de jefes, el duero, de ustedes, si es el cuero, es el cuero, es el cuero de las nubes, vamos a ver ese dato, ese dato, ese dato, vaya galera, que piquete,